Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo general para cada signo. Como he dicho en el vídeo anterior, a partir de ahora vamos a hacerlo de una manera más precisa, más exacta, y es que os animo a buscar cuál es vuestro signo ascendente. Con saber la hora de nacimiento lo podéis encontrar en cualquier página online podéis ver vuestro signo ascendente poniendo vuestra fecha de nacimiento y vuestra hora de nacimiento o con una partida de nacimiento. Así que podréis ver vuestro signo ascendente, que será donde encontraréis el pronóstico más acertado en cuanto a los consejos que os vaya dando y también el signo solar. Pero es más acertado mirar el signo ascendente, porque eso significa horoscopo, significa mirar el ascendente, el signo que asciende en el horizonte en el momento en el que la persona nace. Bueno, voy con el horóscopo para el ascendente Tauro, por lo tanto, y decirte Tauro que es un mes, este mes de mayo, en el que puede haber algunas cuestiones de crisis relacionadas con temas de recursos, ¿vale? Estamos en un momento complicado, unos eclipses complejos, el cielo no está, digamos, en el mejor estado ahora mismo, y sí que es cierto que esta luna nueva va en Tauro, con el dispositor de la luna en caída en el signo de Aries, pues muestra que es un momento complicado para la gestión de los recursos a nivel general. Al ser la lunación en tu signo, Tauro o ascendente Tauro, pues es un momento en el que este tema lo tienes que tener un poco más controlado, un poco más programado, un poco mejor gestionado, porque sí que es cierto que puede haber crisis relacionadas con cuestiones económicas. Va a haber que hacer depuración de cuestiones relacionadas con los recursos, además decirte que puede haber cuestiones relacionadas con recursos de otras personas, recursos que compartas con otras personas, con tu pareja, con socios, que puedan también tener que ser sometidas a cambios o replanteamientos, y puede ser un mes en el que, además, pues lo que es la relación con tu pareja, las relaciones con tu pareja o con tus socios o con las personas más cercanas con las que establezcas una relación de tú a tú, pues se pueden ver de alguna manera frustradas o puede haber ciertas controversias en las que tengas que ceder o tomar decisiones que te lleven como a tener que lidiar con tu pareja, ciertos problemas. Así que, bueno, es un mes en este sentido en el que también, como te decía, vas a tener que ser prudente con las cuestiones relacionadas con los recursos, ya que hay una cuestión de fondo en la que tus recursos se están depurando, en la que tus recursos están siendo sometidos a procesos de cambio y esto, también al tener Urano en tu signo, que va a estar mucho tiempo, pues te llevará a tener que buscar nuevas maneras de obtener recursos, nuevas maneras de gestionarte con tus recursos y, bueno, puede haber, a lo largo de este mes, pues momentos en los que tus expectativas de futuro, tus planes de futuro, supran algún tipo de crisis o algún tipo de transformación y también es un momento en el que, digamos, pues tendrás que disponer o poner mucha voluntad de sacrificio y de esfuerzo, pues para conseguir ciertas cosas que a lo mejor tienes en mente ahora. Bueno, como sabes, esto es un horóscopo muy general, pero sí que es cierto que estás en un proceso de cambio, en un proceso de catarsis, sobre todo relacionado con cuestiones de tus bienes y tus recursos y esto, pues tienes que poner, digamos, ahí cierto orden. Y decirte esto, que es un consejo muy general, que si quieres una consulta específica y necesitas orientación más personalizada y más concreta, me puedes encontrar en esta plataforma con mi identificador y estaré encantada de ayudarte. Que tengas un buen mes, Tauro, y mucha suerte.